Se detectaron cazadores en el área. Estén alerta. Bien. ¡Rezagado! ¡Atención! ¡Rezagado! ¡Atención! ¡Uno menos! ¡Rezagado! ¡Bien! ¡Lo maté! ¡Riré a uno! ¡Uno menos de qué preocuparnos! ¡No menos de qué preocuparnos! ¡Estamos ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Cazador! ¡Cazador! La bomba está lista. ¡Atención! ¡Derribé a uno! ¡Atención! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Bombalistas! ¡Atentos! ¡Objetivo derribado! ¡Un rezagado! ¡Atención! ¡Me dieron! ¡Uno menos de qué preocuparnos! ¡Bombalistas! ¡Atención! ¡Bombalistas! 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 ¡Un rezagado! ¡Por allí! Cúbreme. ¡Espera! ¡Terminé! ¡Salgamos! ¡Rezagado! ¡Tengo un rezagado! La bomba está lista. ¡Atención! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Callor! ¡Con humo! ¡Atención! ¡Bien! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Espera! ¡Puedo aumentarte la herida! ¡Detengo! Gracias por cubrirme. Bomba lista. ¡Atentos! ¡Rezagado! ¡Objetivo derribado! ¡No me dieron! ¡Dejen de ocuparnos! ¡Rezagado! ¡Atención! ¡Uno menos! ¡Bien! ¡Callamos! ¡Me dieron! ¡No me dieron! ¡Terminé! ¡Salgamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Atención! ¡Va a explotar! ¡Terminé! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Cazador! ¡Atención! ¡Ahí va el humo! ¡Atención! ¡Me dieron! ¡Me dio! ¡La humo está linda! ¡Atención! ¡Atención! ¡Bien! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Retagado! ¡Atención! ¡Cayó! ¡Un retagado menos! ¡Hay que preocuparnos! ¡Cazador! ¡Atención! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Vale! 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 ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Los tenemos! ¡Retagados! Nadie se recupera de eso Bien, lo tengo ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Vamos! ¡Los tenemos! Necesito tiempo El humo va en su dirección Objetivo derribado La bomba está lista ¡Atención! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Caño! ¡Un cazador menos! ¡Me dieron! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Un uniformado! ¡Tengo un retagado! ¡Un cazador! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Suscríbete al canal! ¡Me dieron! ¡Con humo! ¡Suscríbete al canal! 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 Un cazador, ¡atención! Un cazador, ¡por allí! ¡Arriba uno! ¡Estoy herido! Necesito medicina, ¡cuida la retaguardia! ¡Con cuidado! ¡Arriba el círmaga! ¡Me dieron! ¡Toma el frente! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Por allí un resistente! ¡Uno menos! ¡El humo va en su dirección! ¡Toma el círmaga! ¡Toma el círmaga! ¡Arriba el círmaga! ¡Arriba el círmaga! ¡Y alguien se mueva y me ayude! ¡Te debo una! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡An Kol živ mi。 ¡Toma el círmaga! ¡Toma el círmaga! ¡Está perdaz! ¡BAN! Un cazador, presten atención. Un cazador, presten atención. Derribe a uno. Tacha uno. Espera, puedo vendarte la herida. Te debo una. Un resagado menos de que preocuparnos. Espera, puedo vendarte la herida. No me queda mucho. Te agradezco. Cúbrame mientras me ocupo de esto. Bomba listas. Me dieron. Derribe a uno. Un cazador. Un cazador. Un uniformado. Objetivo derribado Me dieron Que alguien se mueva y me ayude Te tengo Te tengo Suerte que me estás cubriendo Ve a uno Tacha uno Lo maté Uno menos de que preocuparnos Necesito medicina Cuida la retaguardia Bien Lo tengo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No veo! ¡Va a explotar! Bien, lo tengo Nadie se recupera de eso ¡Cayó! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Un cazador! ¡Uno menos! ¡Un cazador menos! ¡No se preocuparnos! ¡No me maté! ¡Un cazador! ¡Ayúdame! ¡Un cazador! ¡Tiene que ir! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me dieron! Que alguien venga y me ayude ¡No en menos! Terminé, afuera Terminé, salgamos Terminé, afuera Terminé, afuera Terminé, afuera Terminé, afuera Terminé, afuera Tengo que vendarme la herida Uno menos Que alguien venga y me ayude Adjetivo derribado Espera, puedo vendarte la herida Uno menos de que preocuparnos Te agradezco Por allí, un rezagado ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, afuera! ¡Ayúdame! 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 ¡Lo maté! Terminé, afuera Bien, lo tengo Cuidado, no viste Derribe a uno Deprido ¡Clución, maná! ¡Cluso! Cuidado ¡Cluido! ¡Unruz! ¡Cayó! ¡Normado! Espera, puedo vendarte el aviso. Te agradezco. Espera. Terminé. Afuera. ¡Un informado! ¡Cayó! Nadie se recupera de eso. Toma el frente. Tengo que vendarme la esquina. ¡Prétenlo! ¡Derriba! Un rezagado menos de qué preocuparnos. Terminé. Terminé. Afuera. Afuera. Objetivo derribado. Bien. Lo tengo. ¡Un rezagado! ¡Uno menos! ¡Uno menos de qué preocuparnos! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Un cazador! ¡Cayó! ¡Tacha uno! ¡Bomba lista! ¡Atentos! ¡Un rezagado menos de qué preocuparnos! ¡Un rezagado menos de qué preocuparnos! ¡Cayó! ¡Un informado! ¡Derriba uno! ¡Dacha uno! ¡Bomba! ¡Un informado! ¡Atentos! Gracias por ver el video.